Hola, queridos internautas, sean ustedes bienvenidos a este su canal y quien les habla, su amiga de siempre, Anadis. En el presente podcast haré una transcripción sobre el significado oculto de la sangre. Este fue escrito por Rudolf Steiner. Transcripción. Transcripción. La sangre es un fluido muy especial. Todos sabréis indudablemente que el epígrafe de esta aurita está tomado del Fausto de Goethe. En dicho poema se dice que Fausto, el representante del más elevado esfuerzo humano, entra en un pacto con los poderes malignos representados en dicha obra por Mephistófeles, el emisario del infierno. Fausto está a punto de firmar un contrato con Mephistófeles, quien le pide lo firme con su propia sangre. Fausto al principio lo mira con curiosidad, pero sin embargo, Mephistófeles emitió la siguiente sentencia que Goethe deseaba se considera con toda seriedad. La sangre es un fluido muy especial. Ahora bien, con referencia a este pasaje del Fausto de Goethe, nos encontramos con un rasgo curioso en los llamados comentadores de Goethe. Por supuesto, la literatura referente a la versión que de la leyenda del Fausto hace Goethe es enorme. Es una literatura de tan estupendas dimensiones que se necesitarían bibliotecas enteras para almacenar tanto libro. Y, naturalmente, no nos es posible detenernos en los varios comentarios hechos por esos intérpretes de Goethe sobre ese pasaje particular. Ninguna de las interpretaciones sugeridas arroja mayor luz sobre la citada sentencia que la explicación dada por uno de sus últimos comentadores, el profesor Minoro. Él, como los demás, habla de la misma como si se tratara de una observación irónica de Mephistófeles. Y, refiriéndose al asunto, hace la siguiente indicación, realmente curiosa, a la que es necesario prestar la mayor atención porque es de sorprenderse el oír las extrañas conclusiones a que son capaces de arribar los comentadores de Goethe. El profesor Minoro hace notar que, entre comillas, el mal es un enemigo de la sangre. Se cierran comillas. Y añade que, como la sangre es la que sostiene y preserva la vida, el mal, que es el enemigo de la raza humana, debe ser, por consiguiente, el enemigo de la sangre. Entonces, con toda esa actitud, llama la atención sobre el hecho de que, aun en la más antigua versión de la leyenda del Fausto, como sucede con todas las leyendas en general, la sangre siempre juega el mismo papel. En una antigua obra sobre la materia se relata circunstancialmente que Fausto se hizo una pequeña incisión en la mano izquierda con un cortaplumas. Y que, al tomar la pluma para firmar el contrato, la sangre que brotaba de la herida formó las siguientes palabras. Oh, hombre, escápate. Todo esto es bastante auténtico, pero ahora viene la observación de que el mal es un enemigo de la sangre y de que, por esta razón, Mefistófeles exigió que la firma se escribiera con sangre. Sería de preguntar cómo es que alguien desea una cosa por la que tiene tanta antipatía. La única explicación razonable que puede darse no solamente sobre el significado de este pasaje de Goethe, sino también con referencia a todas las demás leyendas de que trata el asunto, Es que, para el diablo, la sangre era muy especial y que no era en manera alguna cuestión de indiferencia para él que el contrato se firmara con tinta ordinaria o con sangre. Puede suponerse que el representante de los poderes del mal cree, o mejor dicho, está convencido de que tendrá a Fausto más sujeto a su poder si puede obtener, aunque más no sea, que una gota de su sangre. Esto es evidente y nadie puede dar otra explicación al asunto. Fausto debe escribir su nombre con su propia sangre, no porque el diablo sea enemigo de ella, sino más bien porque desea obtener poder sobre la misma. Ahora bien, en ese pasaje se oculta una observación digna de tenerse en cuenta. La observación digna que el que obtiene poder sobre la sangre de un hombre, obtiene poder sobre el hombre mismo, y que la sangre es un fluido muy especial, porque es por ella que debe ganarse la batalla, por así decirlo, la lucha que se realiza en el hombre entre el bien y el mal. Todas esas cosas que nos han legado las leyendas y los mitos de las diversas naciones y que se refieren a la vida humana, sufrirán un día una transformación peculiar referente a la plena concepción e interpretación de la humana naturaleza. Ha pasado ya el tiempo en el que las leyendas, fábulas y mitos se miraban como expresiones de la infancia de los pueblos. Ciertamente, hemos ya pasado la época de semi-ignorancia, cuando se decía irónicamente que las leyendas eran la expresión poética del alma nacional. Cualquiera que haya observado alguna vez el alma de un pueblo, habrá visto que no se trata de ficciones imaginarias o cosa análoga, sino de algo mucho más profundo y que es un hecho que las leyendas y tradiciones de los diversos pueblos son expresiones de poderes maravillosos y de extraordinarios acontecimientos. Si desde el nuevo punto de vista de la investigación espiritual, meditamos sobre las antiguas leyendas y mitos, dejando que esas hermosas y potentes imágenes que nos han transmitido los tiempos primuevales, oren sobre nuestras mentes, encontraremos, si nos hemos capacitado para nuestra obra con los métodos de la ciencia oculta, que esas leyendas y mitos son expresiones de la más antigua y profunda sabiduría. Es muy cierto que al principio nos sentiremos inclinados a preguntar ¿cómo es que en un estado primitivo de desenvolvimiento y con ideas aún infantes, pudo el hombre representarse los enigmas del universo por medio de esas leyendas o cuentos de hadas? ¿Y cómo es que cuando meditamos sobre ellos, vemos en esos relatos lo que las investigaciones ocultas actuales nos están revelando con mayor claridad? Esto suele excitar la sorpresa al principio, pero, sin embargo, el que penetra más y más profundamente en los métodos por cuyo intermedio se crearon esas fábulas y leyendas, verá que su sorpresa se desvanece y que toda duda se disipa, ciertamente, comprobará en esos mitos no sólo lo que se llama una visión sencilla y candorosa de las cosas, sino también la portentosa y profundísima expresión de la verdadera y primordial concepción del mundo. Y mucho más puede aprenderse examinando completamente los fundamentos de esas leyendas y de esos mitos que absorbiéndose en la ciencia intelectual y experimental de nuestros días. Pero para obrar en esa forma, el estudiante debe familiarizarse, por supuesto, con los métodos de investigación que pertenecen al dominio de la ciencia espiritual. Todo cuanto está contenido en esas leyendas y doctrinas antiguas sobre la sangre tiene la mayor importancia desde que era en aquellos remotos tiempos donde existía una sabiduría que permitía al hombre comprender el verdadero y amplísimo significado de la sangre, que es un fluido muy especial y que también es la vida que anima a todos los seres humanos. No podemos ahora entrar en discusión respecto a la fuente de donde brotó esta sabiduría de la antigüedad, si bien daremos sobre ello algunas indicaciones al final de esta orita. Lo que ocupará nuestra atención será la sangre en sí misma, su importancia respecto al hombre y la parte que desempeña en el progreso de la humana civilización. No examinaremos el asunto ni desde el punto de vista fisiológico, ni desde el meramente científico, sino que lo consideraremos desde el punto de vista de la concepción espiritual del universo. Nos pondremos en más estrecho contacto con nuestro tema si desde luego comprendemos el profundo significado de una antigua máxima, la que está íntimamente relacionada con la civilización del Antiguo Egipto, donde floreciera la excelsa sabiduría de Hermes. Es un axioma que forma la frase fundamental de toda ciencia y que se conoce bajo el nombre de axioma hermético. Entre comillas, como es arriba, es abajo, se cierran comillas. Sabréis que muchas caprichosas interpretaciones de esta sentencia, sin embargo, la explicación que nos ocupará es la siguiente. Para la ciencia espiritual es muy claro que el mundo a que el hombre tiene acceso primario por medio de sus cinco sentidos no representa el mundo entero y no es más que la expresión de un mundo más profundo, oculto, tras él. Esto es, el mundo espiritual. Ahora bien, este mundo espiritual se denomina, de acuerdo con el axioma hermético, el mundo superior, el mundo de arriba, y el mundo de los sentidos que se despliega en torno a nuestro, la existencia que conocemos por intermedio de nuestros sentidos y la que estudiamos mediante nuestra inteligencia, es el mundo inferior, el mundo de abajo. La expresión de aquel mundo superior y espiritual, de esta suerte, el ocultista que contempla el mundo de los sentidos no ve en él nada final, sino más bien una especie de fisonomía que reconoce como expresión de un mundo anímico y espiritual, de la misma manera que cuando miramos el aspecto externo de un hombre, no nos detenemos en la forma del rostro o de sus gestos, dedicando toda nuestra atención a ellos, sino que pasamos por encima de esos detalles para llegar al elemento espiritual que en ellos se expresa. Lo que todos hacemos instintivamente cuando nos encontramos frente a cualquier ser que posea un alma es lo que el ocultista o el espiritualista científico hacen respecto al mundo entero y como es arriba, es abajo. Cuando este axioma se refiere al hombre, se explica así. Todo impulso que anima a su alma está expresado en su rostro. Un continente grosero y chocante es la expresión de un alma grosera. Una sonrisa nos habla de una alegría interna, una lágrima de un alma dolorida. Apliquemos aquí el axioma hermético a la pregunta. ¿Qué es lo que en verdad constituye la sabiduría? La ciencia espiritual ha sostenido siempre que la sabiduría humana tiene algo que ver con la experiencia y especialmente con las experiencias penosas. Todo aquel que se debate en los brazos del dolor manifiesta en ese sufrimiento una falta de armonía interna. y todo aquel que se sobrepone al sufrimiento y al dolor lleva en sí sus frutos y siempre afirmará que mediante esos sufrimientos ha adquirido cierta sabiduría. Las alegrías y los placeres de la vida todo cuanto la vida puede ofrecerme en satisfacciones todas esas cosas las recibiré agradecido. Pero sin embargo, más me disgustará olvidar mis dolores y sufrimientos pasados que verme privado de esos agradables dones de la vida porque a mis dolores y sufrimientos es a quienes debo mi sabiduría. Y de esta manera es como la ciencia oculta ha reconocido que la sabiduría es lo que podría llamarse sufrimiento cristalizado. Dolor que ha sido conquistado y que por consiguiente se ha transmutado en su opuesto. Es muy interesante remarcar que las investigaciones modernas más materialistas han llegado por último exactamente a la misma conclusión. Recientemente se ha publicado el libro sobre The Mimicry of Thought o sea la mímica del pensamiento que vale la pena leerse. No es obra de un teósofo sino de un estudiante de la naturaleza humana. El autor trata de demostrar cómo la vida interna del hombre sus maneras de pensar, etc. se imprimen o expresan en su fisonomía. Este estudiante de la humana naturaleza llama la atención sobre el hecho de que siempre hay algo en la expresión del rostro de los pensadores que es muy sugestivo y que uno podría describir como entre comillas dolor absorbido. Vemos, pues, que este principio está sostenido también hasta por los más materialistas de nuestros días, siendo la más brillante conformación del inmortal axioma de la ciencia espiritual. Poco a poco penetraréis más profundamente en él y gradualmente encontraréis punto por punto que la sabiduría antigua reaparecerá en la ciencia de los tiempos modernos. Las investigaciones ocultistas demuestran decisivamente que todas las cosas que nos rodean en este mundo, la base mineral, la cubierta vegetal y el mundo animal deben ser considerados como la expresión fisonómica o el abajo de un arriba o espíritu que se oculta tras ella. Desde el punto de vista oculto las cosas que tenemos presentes en el mundo sensorial sólo pueden comprenderse correctamente si nuestro conocimiento abarca también el arriba o arquetipo espiritual. Los seres espirituales originales de donde todas las cosas manifestadas proceden. Y por esta razón nos dedicaremos a aplicar nuestras mentes al estudio de lo que se oculta tras el fenómeno de la sangre de aquello que toma por expresión fisonómica la sangre en el mundo sensible. Cuando comprendáis esta base espiritual de la sangre podréis realizar que el conocimiento de tales materias debe reaccionar completamente sobre el concepto mental de la vida. En nuestros días nos asaltan cuestiones de la mayor importancia preguntas relacionadas con la educación no solamente de los niños sino también de las naciones. y además nos encontramos ante problemas educacionales que la humanidad tendrá que encarar en el futuro y que no pueden menos que ser reconocidos por todos aquellos que saben del gran movimiento social actual y de las reclamaciones que por doquier se elevan bien sea que estén incorporadas a la cuestión femenina al problema obrero o a la propaganda pacifista. Todas estas cosas preocupan intensamente a nuestras mentes ansiosas. pero todas esas cuestiones quedan iluminadas tan pronto como reconocemos la naturaleza de la ciencia espiritual que se oculta en la sangre. ¿Quién podría negar que esta cuestión no está estrechísimamente ligada a la raza cosa que cada día se hace más evidente? Y sin embargo este problema de la raza es uno de los que no podremos comprender hasta que comprendamos los misterios de la sangre y los resultados producidos por la mezcla de las sangres de las diversas razas cuya importancia va en aumento conforme vamos librándonos de los antiguos métodos de investigación concernientes al asunto y conforme tratamos de aproximarnos a una comprensión más amplia y lúcida de la cuestión. Este problema es el de la colonización que empuja a las razas civilizadas a ponerse en contacto con los salvajes esto es hasta qué punto son capaces de civilizarse los salvajes cómo puede un negro o cualquier otro salvaje convertirse en un civilizado y de qué manera se debe proceder con ellos vemos pues que tenemos que considerar no solamente los sentimientos que emanan de una vaga moralidad sino que también nos encontramos frente a grandes serias y vitales problemas surgidos del mero hecho de la misma existencia aquellos que no conocen las condiciones que gobiernan a los pueblos bien sea que estén en un grado superior o inferior de evolución o que el uno o el otro sea o no una materia determinada por su sangre no pueden de ninguna manera conocer un método apropiado para introducir la civilización en una raza extraña todos estos problemas surgen apenas se trata la cuestión de la sangre lo que la sangre es en sí es presumible que todos lo sepáis por las enseñanzas corrientes de las ciencias naturales y también sabréis que en lo que toca al hombre y a los animales superiores esta sangre es prácticamente el fluido vital el hombre interno se pone en contacto con lo externo por medio de la sangre y en el decurso de ese proceso la sangre humana absorbe oxígeno el que constituye el verdadero aliento de vida mediante la absorción de este oxígeno la sangre sufre una renovación la sangre que va en busca de ese oxígeno es una especie de veneno para el organismo un verdadero destructor y demoledor pero mediante la absorción de aquel esa sangre rojo azulada se transforma en un fluido rojo dador de vida por el proceso de la combustión esa sangre que pasa por todo el cuerpo depositando por doquier sus partículas primitivas tiene a su cargo la tarea de asimilar directamente los materiales del mundo externo y de aplicarlos mediante el método más rápido posible a la nutrición del cuerpo es necesario para el hombre y los animales superiores absorber primeramente esos materiales alimenticios en su sangre entonces una vez formada esta tiene que tomar el oxígeno del aire y construir y sustentar el cuerpo por su intermedio alguien dotado de conocimiento anímico observó no sin razón la sangre con su circulación es semejante a un segundo ser y en relación con el hombre corporal óseo muscular y nervioso actúa como una especie de mundo exterior porque es un hecho que todo ser humano está obteniendo continuamente su sustento de la sangre y al mismo tiempo descarga en ella lo que ya no le sirve más la sangre humana es por consiguiente un verdadero doble a quien se lleva constantemente consigo como inseparable compañero y del que el hombre obtiene una fuerza dándole en cambio todo lo que ya no le sirve podría se llamar a la sangre con toda propiedad el líquido vital del hombre porque es este fluido especial constantemente cambiante es seguramente tan importante para el hombre como la celulosa para los organismos inferiores el distinguido hombre de ciencia Ernst Hackel que ha penetrado profundamente en las cosas de la naturaleza en varios de sus populares libros ha llamado la atención sobre el hecho de que la sangre es en realidad el último factor que se origina en el organismo si observamos el desenvolvimiento del embrión humano encontraremos que los rudimentos de los huesos y músculos se desarrollan antes de que aparezca la primera tendencia hacia la formación de la sangre la producción de la sangre con toda su sutilísima organización de complicados vasos sanguíneos aparece muy tarde en el desenvolvimiento del embrión y de este conocimiento natural se ha deducido correctamente que la producción de la sangre es lo último que se efectúa en la evolución del universo y que otros poderes que en él están tienen que llegar hasta la cumbre de la sangre por así decirlo para que se pueda realizar en ese punto evolutivo lo que deberá hacerse internamente en el ser humano hasta que el embrión no haya repetido por sí mismo todos los estadios primitivos del crecimiento humano alcanzando así la conducción en la que estaba el mundo antes de la formación de la sangre no puede realizar ese acto que corona la evolución la transmutación y perfeccionamiento de todo lo hecho convirtiéndolo en ese fluido muy especial que se llama sangre si queremos conocer las misteriosas leyes del universo espiritual que se ocultan en la sangre es necesario que nos familiaricemos un poco con algunos de los más elementales conceptos de la teosofía esos conceptos han sido ya emitidos en otras obras y veréis que estas ideas elementales de la teosofía son el arriba y que este arriba se expresa en las importantes leyes que gobiernan la sangre así como el resto de la vida y también tienen una fisonomía los que ya conocen las leyes principales de la teosofía espero que permitirán una nueva repetición de ellas en beneficio de los que estudian esto por primera vez y además esta repetición servirá para hacer más y más claras estas leyes para los primeros al ver cómo se aplican en particular a casos nuevos y especiales por supuesto para aquellos que no saben nada de teosofía que no se han familiarizado aún con esas concepciones de la vida y del universo lo que voy a decir enseguida les parecerá escasamente algo más que palabras encadenadas sin mayor contenido pero la falta no está siempre en que no haya ideas encerradas en las palabras por el hecho de que nada sugieren a una persona en este caso podemos aplicar con una ligera alteración una observación del humorista Lich Timber que dijo si una cabeza y un libro sufren una colisión produciendo como resultado un sonido hueco la culpa no la tiene necesariamente el libro así suele suceder con nuestros contemporáneos cuando juzgan las verdades teosóficas si estas verdades suenan en los oídos de muchos como meras palabras sin significado alguno la culpa no es necesariamente de la teosofía para aquellos que sin embargo han encontrado su camino en estas materias comprenderán que más allá y por encima de toda alusión a seres superiores tales seres existen realmente aunque no se encuentren en el mundo de los sentidos el concepto teosófico del universo dice que el hombre en lo que a nuestros sentidos se revela en el mundo externo y en lo que a su forma concierne no es sino una parte del ser humano completo y que en realidad hay muchas otras partes tras del cuerpo físico el hombre posee este cuerpo físico en común con los llamados minerales inanimados que nos rodean además de este sin embargo el hombre posee el cuerpo etérico o vital la palabra etérico no se emplea aquí en el mismo sentido en que la aplica la ciencia material este cuerpo etérico o vital según se le llama algunas veces lejos de ser una ficción de la imaginación es tan distintamente visible para los sentidos espirituales del ocultista como los colores para el ojo físico el carividente puede ver perfectamente ese cuerpo etérico es el principio que provoca la vida en la materia inorgánica el que arrancándola a la condición inanimada la sumerge en el océano viviente no se vaya a creer que este cuerpo es para el ocultista meramente algo que se añade a lo que carece de vida esto es precisamente lo que los científicos materialistas quieren hacer ellos son los que tratan de completar lo que ven con el microscopio inventando algo que llaman el principio vital ahora bien la investigación teosófica no adopta semejante punto de vista tiene un principio fijo y no dice a que estoy yo como investigador tal como soy todo cuanto existe en el mundo debe confirmarse con mi punto de vista actual lo que yo no puedo percibir no existe esta manera de argumentar es más o menos análoga a la que emplear a un ciego diciendo que los colores son simplemente en sueños de la fantasía el hombre que no sabe nada sobre un asunto no está en condiciones de juzgarlo pero si puede hacerlo aquel que entre sus experiencias cuenta con esa el hombre se encuentra en un estado de su evolución y por esta razón dice la teosofía si os quedáis como estáis no veréis el cuerpo etérico y por consiguiente podréis hablar en verdad de los límites del conocimiento y del ignorabimos pero si os desarrolláis y adquirís las necesarias facultades para conocimiento de las cosas espirituales no hablaréis más de las limitaciones del conocimiento porque éstas sólo existen mientras el hombre no desarrolla sus sentidos internos por esta razón constituye al agnosticismo un peso tan abrumador en nuestra civilización porque dice el hombre es así y así y siendo así y así sólo puede conocer esto y aquello y a tal doctrina contestamos aunque sea así y así hoy por hoy tendrá que ver diferente mañana y cuando sea diferente sabrá algo más que hoy no sabe de manera que la segunda parte del hombre es el cuerpo etérico que posee en común con el reino vegetal la tercera parte es lo que se llama cuerpo astral nombre precioso y significativo que se explicará más tarde los teósofos que desean cambiarle el nombre no tienen la menor idea de lo que esa denominación significa al cuerpo astral está asignada la tarea en el hombre y en el animal de elevar la sustancia vital hasta el plano de la sensación de manera que en la sustancia vital puedan moverse no solamente los fluidos sino que también puede expresarse en ella lo que se conocen como placer dolor alegría y tristeza aquí tenéis enseguida la diferencia esencial entre la planta y el animal pero existen algunos estados de transición entre ambos una escuela naturalista muy reciente es de opinión que la sensación en su sentido literal es también patrimonio de los vegetales sin embargo esto no es más que un juego de palabras porque es obvio que ciertas plantas tienen una organización tan posible que responden a determinadas cosas que se pongan en su contacto pero ese fenómeno no puede ser descrito como sensación para que pueda existir la sensación tiene que formarse una imagen dentro del ser como reflejo de lo que produce la sensación y por consiguiente si ciertos vegetales responden a estímulos exteriores eso no prueba que la planta conteste al estímulo por una sensación esto es por la que experimenta internamente las experiencias internas tienen su asiento en el cuerpo astral vemos pues que lo que ha llegado al estado animal se compone de un cuerpo físico de un cuerpo etérico vital y de un cuerpo astral no obstante el hombre está sobre el animal pues posee algo distinto y los pensadores de todo tiempo saben en qué consiste esa superioridad ello se encuentra indicado en lo que Jean Paul dice en su autobiografía cuenta que podía recordar muy bien el día en el que se encontró por primera vez siendo niño en el patio de la granja de sus padres y un pensamiento cruzó como un relámpago por su mente él era un ego un ser capaz de decirse íntimamente a sí mismo yo y cuenta que esto le hizo una profunda impresión todas las llamadas ciencias externas del alma descuiden el punto más importante que se encierra aquí por consiguiente será necesario que por unos instantes investiguemos y discutamos una argumentación muy sutil pero que demuestra en qué punto se haya la cuestión en todos los idiomas humanos existe una pequeña palabra que difiere totalmente de todas las demás cualquiera puede poner nombre a las cosas que nos rodean todos podemos llamar a una mesa mesa a una silla silla pero hay una palabra un nombre que no se puede aplicar a nada salvo a sí mismo y esta es la palabra yo este yo tiene que surgir de lo más íntimo del alma misma es el nombre que sólo el alma puede aplicarse a sí misma cualquier otra persona es un usted para mí y yo soy un usted para ella todas las religiones han reconocido este yo como expresión de ese principio anímico por cuyo intermedio puede hablar el ser íntimo la naturaleza divina aquí pues comienza aquello que nunca puede ser penetrado por los sentidos externos lo que nunca puede ser nombrado desde el exterior de su real significado pues debe surgir de lo más íntimo del ser aquí empieza el monólogo el soliloquio del alma por cuyo intermedio el yo divino hace conocer su presencia cuando el sendero está limpio y pronto para la venida del espíritu al alma humana en las religiones de las primitivas civilizaciones entre los antiguos hebreos por ejemplo este nombre se conocía como el indecible nombre de dios y cualquier otra interpretación que la filología moderna pueda elegir será inexacta porque se encontrará que el nombre judío de dios no tiene otro significado que el expresado en nuestra palabra yo un estremecimiento pasaba por los que se encontraban congregados en el templo cuando los iniciados pronunciaban el nombre de dios desconocido cuando confusamente percibían lo que se entiende por esas palabras que reverberaban en todo el templo yo soy lo que soy en estas palabras está expresado el cuarto principio de la naturaleza humana cuyo principio sólo lo posee el hombre de los seres que están sobre la tierra y este yo a su vez encierra y desarrolla dentro de sí mismo los gérmenes de estados superiores de humanidad sólo nos es dable echar un vistazo sobre lo que en el futuro se desenvolverá por medio de este cuarto principio debemos indicar que el hombre se compone de un cuerpo físico de un cuerpo etérico de un cuerpo astral y de un ego o ser interno real y que dentro de ese ser interno están los rudimentos de tres estadios superiores de desenvolvimiento lo que se originarán en la sangre esos tres estados son manas budi y atma 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 manas el ser espiritual en contradistinción del ser corporal budi el espíritu de vida atma el espíritu real y verdadero del hombre lejano ideal de la humanidad actual el germen rudimentario que está latente en él alcanzará en futuras edades la perfección siete colores hay en el arco iris siete tonos en la escala siete series de pesos atómicos siete grados en la escala del ser humano y estos a su vez se dividen en cuatro grandes inferiores y tres superiores trataremos ahora de obtener una clara percepción de la manera como esa triada superior espiritual obtiene una expresión fisonómica en el cuaternario inferior y de la forma en que se nos presenta en el mundo sensorial tenemos en primer lugar lo que se ha cristalizado en la forma del cuerpo físico humano cuerpo que el hombre posee en común con todo lo que se llama naturaleza inanimada cuando hablamos teosóficamente del cuerpo físico no queremos indicar lo que el ojo ve sino más bien esa combinación de fuerzas que ha construido el cuerpo físico esa fuerza viviente que existe tras la forma visible observemos ahora un vegetal este ser posee un cuerpo etérico que eleva la sustancia física hasta la vida esto es que convierte la sustancia en sabia viviente que es lo que transforma las llamadas fuerzas inanimadas en sabia viviente se le llama cuerpo etérico y este cuerpo hace precisamente el mismo trabajo en los animales que en el hombre hace que aquello que solo tiene existencia material obtenga una configuración viviente una forma que viva este cuerpo etérico a su vez está compenetrado por un cuerpo astral y qué es lo que hace el cuerpo astral hace que la sustancia que ya ha sido puesta en movimiento experimente internamente la circulación de los fluidos que fluyen del exterior de tal manera que el movimiento externo se refleje en experiencias internas hemos pues llegado al punto en el que podremos comprender al hombre en lo que concierne al lugar que ocupa en el reino animal todas las sustancias de que está compuesto el hombre tales como oxígeno nitrógeno hidrógeno sulfuros fósforo etcétera se encuentran también en la naturaleza inanimada si eso que el cuerpo etérico ha transformado en sustancias viviente debe tener experiencias internas y debe crear reflexiones internas de lo que tiene lugar externamente entonces el cuerpo etérico debe estar compenetrado por lo que se conoce como cuerpo astral porque es el cuerpo astral el que genera la sensación pero en este estadio el cuerpo astral solo produce la sensación de una forma particular el cuerpo etérico transmuta las sustancias inorgánicas en fluidos vitales y el cuerpo astral a su vez transforma las sustancias vitales en sustancias sentientes pero y es conveniente tomar nota de esto que es lo que puede sentir un ser dotado de solo esos tres cuerpos se sentirá únicamente a sí mismo su propio proceso vital llevará una vida que está confinada en sí mismo ahora bien este es un hecho interesantísimo y de inmensa importancia que no se debe olvidar si consideramos a uno de los animales inferiores que es lo que ha realizado ha transformado la sustancia inanimada en sustancia viviente y la sustancia sensible solo puede encontrarse en cualquier caso donde existan por lo menos los rudimentos de lo que en un estado posterior o posterior se presenta como sistema nervioso desarrollado de esta suerte tenemos pues sustancia inanimada sustancia viviente y sustancia compenetrada por nervios capaces de sensación si contemplamos un cristal tenemos que reconocer prima facie que es la expresión externa de ciertas leyes naturales que rigen el reino inorgánico del mundo externo ningún cristal puede formarse sin el auxilio del alrededor ambiente natural ningún eslabón puede separarse de la cadena del cosmos y colocarse aparte por sí mismo apenas se puede separar al hombre de su alrededor ambiente pues si se le lleva a una altura de pocas millas sobre la tierra muere indefectiblemente así como el hombre solo es considerable aquí en el lugar en donde está donde las fuerzas necesarias se combinan en él así sucede también con el cristal y por consiguiente cualquiera que contemple un cristal correctamente verá en él una imagen de la naturaleza entera y de todo el cosmos también lo que dijo Cuvier viene al caso exactamente un anatómico competente podría decir a qué animal perteneció un hueso teniendo cada animal una clase particular de formaciones óseas de esta manera todo el cosmos vive en la forma de un cristal e igualmente todo el cosmos se expresa en la sustancia viviente de un ser individual los fluidos que circulan a través de un ser son al mismo tiempo un pequeño mundo y la contraparte del gran mundo y cuando la sustancia se ha hecho capaz de sensación qué es lo que hay en las sensaciones de los seres más elementales esas sensaciones son el reflejo de las leyes cósmicas de manera que cada ser viviente percibe dentro de sí mismo micro cósmicamente todo el macro cosmos la vida sensiente de una criatura elemental es pues una imagen de la vida del universo así como el cristal es una imagen de su forma la conciencia de tales seres es por supuesto muy oscura pero no obstante esa vaguedad de su conciencia está contrabalanceada por su mayor alcance porque esos seres elementales tienen todo el cosmos en su oscura conciencia ahora bien en el hombre solamente existe una estructura más complicada de los mismos tres cuerpos que se encuentran en la más sencilla de las criaturas vivientes y sensibles consideremos un hombre sin tener en cuenta su sangre como si estuviera formado por la sustancia del mundo físico que contuviera como los vegetales ciertos jugos que transformarán aquella en sustancia viviente en la que gradualmente se organizará un sistema nervioso el primer sistema nervioso es el llamado sistema simpático y en el caso del hombre se extiende a lo largo de toda la columna vertebral a la que está ligado por pequeños filamentos laterales tiene también a cada lado series de nodos de los que salen ramificaciones de todas partes como a los pulmones órganos digestivos etcétera este sistema nervioso simpático produce en primer término la vida de sensación ya descrita pero la conciencia del hombre no se extiende tan profundamente como para permitirle seguir los procesos cósmicos que se reflejan en esos nervios estos son un medio de expresión y así como la vida humana está formada por el mundo cósmico que la rodea así también este mundo cósmico se refleja nuevamente en el sistema nervioso simpático esos nervios viven una vida interna muy oscura y si el hombre pudiera penetrar en su sistema simpático manteniendo su sistema nervioso superior dormidos vería como en un estado de vida luminosa la obra silenciosa de las poderosas leyes cósmicas en los tiempos pasados el hombre poseía una facultad clarividente que ahora ha sido sobrepasada pero que se puede experimentar cuando mediante procedimientos especiales se suspende la actividad del sistema nervioso superior liberando así la conciencia inferior o subliminal en tales ocasiones el hombre vive en ese sistema nervioso que en su forma particular son un reflejo del mundo externo ciertos animales inferiores retienen todavía este estado de conciencia y aunque oscuro e indistinto es esencialmente mucho más amplio que la conciencia del hombre actual un mundo inmenso se refleja en la oscura vida interna y no sólo una pequeña sección como la que percibe el hombre contemporáneo pero en el caso del hombre ha tenido lugar algo más cuando la evolución ha avanzado tanto que se ha desarrollado el sistema nervioso simpático de tal manera que todo el cosmos se refleja en él el ser evolucionante se abre nuevamente hacia afuera al llegar a ese punto al sistema simpático se añade entonces la médula espinal el sistema cerebro espinal evoluciona entonces los órganos que nos ponen en relación con el mundo externo el hombre una vez llegado aquí ya no actúa meramente como espejo para que en él se reflejen las leyes primordiales de la evolución cósmica sino que establece una relación entre la reflexión misma y el mundo externo la unión del sistema simpático con el sistema cerebro espinal expresa el cambio que ha tenido lugar primeramente en el cuerpo astral el último ya no vive meramente la vida cósmica en un estado de conciencia oscura sino que le aduna su propia especial existencia interna el sistema simpático capacita a los seres para sentir lo que pasa fuera de ellos el sistema cerebro espinal permite percibir lo que ocurre dentro y la forma más elevada del sistema nervioso como la que posee nuestra humanidad en general actualmente toma del más elevadamente desarrollado cuerpo astral materiales para la creación de imágenes o representaciones del mundo externo el hombre ha perdido el poder de percibir las primitivas oscuras imágenes del mundo externo pero por otra parte está ahora consciente de su vida interna de un nuevo mundo de imágenes en las que es cierto solamente se refleja una pequeña posición del mundo exterior pero de una manera más clara y más perfecta que antes y juntamente con esta transformación tiene lugar otro cambio en superiores estadios de desenvolvimiento la transformación empieza así extendiéndose del cuerpo astral al cuerpo etérico así como el cuerpo etérico en el proceso de su transformación desarrolla al cuerpo astral en la misma forma en que el sistema simpático se añade al sistema cerebro espinal así también aquel después de recibir la circulación inferior de los fluidos crece y se liberta del cuerpo etérico transmutando esos fluidos inferiores y convirtiéndolos en lo que conocemos por sangre la sangre es por consiguiente la expresión del cuerpo etérico individualizado así como el sistema cerebro espinal es la expresión del cuerpo astral individualizado y esta individualización es lo que produce el ego o yo habiendo pues considerado al hombre en su evolución encontramos una cadena que se compone de cinco eslabones que afectan al cuerpo físico al cuerpo etérico y al cuerpo astral siendo dichos eslabones los siguientes primero las fuerzas neutras inorgánicas físicas segundo los fluidos vitales que también se encuentran en los vegetales tercero el sistema nervioso inferior o simpático cuarto el cuerpo astral superior que se ha desarrollado del inferior y que encuentra su expresión en el sistema cerebro espinal quinto el principio individualizador del cuerpo etérico así como estos dos últimos principios han sido individualizados así también el primer principio a través del cual entra la materia inanimada en el cuerpo humano sirviendo para sustentarlo también se individualiza pero en nuestra humanidad actual encontramos solamente los primeros rudimentos de esta transformación ya hemos visto cómo la sustancia o sustancias externas e informes entran en el cuerpo humano y cómo el cuerpo etérico convierte esos materiales en formas vivientes hemos visto también que el cuerpo astral modela las imágenes del mundo externo y que estas reflexiones del exterior se resuelven en experiencias internas y que esta vida interna se reproduce entonces en imágenes del mundo exterior ahora bien cuando esta metamorfosis se extiende al cuerpo etérico se forma la sangre los vasos sanguíneos así como el corazón son la expresión del cuerpo etérico transformado y en la misma forma la médula espinal y el cerebro expresan al cuerpo astral transformado y de la misma manera como por medio del cerebro se experimenta internamente el mundo externo así también por medio de la sangre este mundo interno se transforma en expresión externa del cuerpo del hombre es necesario hablar por medio de símiles con objeto de describir este complicado proceso que estamos considerando ahora la sangre absorbe las imágenes del mundo externo que el cerebro ha formado internamente las transforma en fuerzas vivientes constructoras y con ellas sustenta el cuerpo humano actual la sangre es por consiguiente el material que construye el cuerpo del hombre ante nosotros tenemos el proceso mediante el cual la sangre extrae de su alrededor cósmico las más elevadas sustancias que es posible obtener o sea el oxígeno el que renueva la sangre y la provee de nueva vida y de esta manera la sangre se ve obligada a abrirse al mundo externo hemos pues seguido el sendero del mundo exterior al interior y viceversa del mundo interno al externo dos cosas son posibles ahora vemos que la sangre se origina cuando el hombre encara el mundo externo como ser independiente cuando aparte de las percepciones a las que el mundo externo ha dado lugar él a su vez produce diferentes formas e imágenes por su propia cuenta haciéndose así creador creando la posibilidad de que el ego la voluntad individual venga a ser en su vida un ser en quien este proceso no haya tenido lugar todavía no podrá decir yo en la sangre reside el principio para el desarrollo del ego el yo solo puede expresarse cuando el ser es capaz de formar dentro de sí mismo imágenes que ha obtenido del mundo externo un yo tiene que ser capaz de tomar al mundo externo en sí mismo y reproducirlo internamente si el hombre solo estuviera dotado de un cerebro y no pudiera reproducir las imágenes del mundo externo internamente y experimentarlas en sí solo podría decir el mundo externo está en mí reflejado como en un espejo sin embargo si puede construir una nueva forma para esta reflexión del mundo exterior es un yo una criatura que solo posee un sistema nervioso simpático solo refleja el mundo que la rodea no percibe ese mundo exterior como ella misma como su vida interna el ser que posee un sistema cerebro espinal percibe la reflexión como su propia vida interna pero cuando el ser posee sangre experimenta su vida interna como su propia forma mediante la sangre ayudada por el oxígeno del mundo exterior el cuerpo individual se forma de acuerdo con las imágenes de la vida interna esta formación se expresa como percepción del yo el ego se dirige en dos direcciones y la sangre expresa esta facultad exteriormente la visión del ego está dirigida hacia adentro su voluntad se dirige hacia afuera las fuerzas de la sangre se dirigen hacia adentro forman al hombre interno y de nuevo vuelven hacia afuera hacia el oxígeno del mundo exterior debido a esto el hombre se hunde en la inconsciencia cuando duerme se sumerge en aquello que su conciencia puede experimentar en la sangre cuando no obstante abre nuevamente los ojos al mundo externo su sangre añade a sus fuerzas constructoras las imágenes producidas por el cerebro y los sentidos de esta manera la sangre permanece en el medio por así decirlo entre el mundo interno de imágenes y el mundo externo de formas vivientes este fenómeno queda aclarado cuando estudiamos los fenómenos la ascendencia relación entre seres conscientes y la experiencia en el mundo de acontecimientos externos la ascendencia o descendencia nos coloca donde estamos de acuerdo con la ley de las relaciones sanguíneas una persona nace de una raza de una tribu de una línea de antecesores y lo que estos antecesores le han transmitido está expresado en su sangre en la sangre está almacenada por así decirlo todo lo que el pasado material ha edificado en el hombre y en la sangre se están formando también todas las cosas que se preparan para el futuro por lo tanto cuando el hombre suprime temporalmente su conciencia superior cuando está sumido en hipnosis o en un estado sonámbulico o cuando es atavísticamente clarividente desciende a una conciencia inmensamente profunda en la que se tiene el conocimiento ensoñativo de las grandes leyes cósmicas pero no obstante las percibe más claramente que en los más vívidos ensueños del sueño ordinario en tales ocasiones la actividad cerebral es nula y durante los estados de más profundo sonambulismo esta actividad queda también anulada en la médula espinal el hombre experimenta las actividades de su sistema nervioso simpático es decir que en forma oscura y un tanto vaga siente la vida del cosmos entero en tales oportunidades la sangre ya no expresa las imágenes de la vida interna que se producen por medio del cerebro sino que presenta las que el mundo externo ha formado en ella sin embargo es necesario recordar que las fuerzas de sus antecesores han ayudado al hombre a hacer lo que es así como se hereda la forma de la nariz de los antecesores también se hereda la forma de todo el cuerpo en esos casos en los que se suprime la conciencia de los sentidos se entran las imágenes del mundo externo es decir que sus ascendientes están activos en su sangre y en esas ocasiones se toma parte confusa y vagamente en sus vidas remotas todo cuanto hay en el mundo está en estado de evolución incluso la conciencia humana el hombre no siempre ha tenido la conciencia que ahora posee cuando retrocedemos hasta los tiempos de nuestros primitivos antecesores nos encontramos con una conciencia de clase muy diferente actualmente el hombre en su vida de vigilia percibe las cosas externas por medio de sus sentidos y se forma idea sobre ellas estas ideas sobre el mundo externo obran en su sangre todo cuanto lo ha impresionado como resultado de la experiencia sensorial es por consiguiente activo y vive en su sangre su memoria está llena de esas experiencias de sus sentidos sin embargo por otra parte el hombre actual no tiene ya la conciencia de lo que posee en su vida interna corporal como herencia de sus antecesores no sabe nada respecto a las formas de sus órganos internos pero en los tiempos primitivos sucedía en otra forma entonces vivía en su sangre no solamente lo que los sentidos habían recibido del mundo externo sino también lo que está contenido en la forma corporal y como esa forma corporal había sido heredada de sus antecesores el hombre sentía la vida de estos dentro de sí mismo si meditamos sobre una forma superior de esta conciencia notaremos cómo se expresó esto también en una forma correspondiente de memoria la persona que experimenta solamente lo que percibe mediante sus sentidos recuerda nada más que los sucesos relacionados con esas experiencias sensoriales externas sólo puede recordar las cosas que haya experimentado así desde su infancia pero con el hombre prehistórico el caso era diferente éste sentía lo que estaba dentro de él y cómo esta experiencia interna era el resultado de la herencia pasada a través de las experiencias de sus antecesores por medio de esa facultad íntima y recordaba no solamente su propia infancia sino también las experiencias de sus antecesores estas vidas de sus antecesores estaban en realidad siempre presentes en las imágenes que recibía su sangre porque por increíble que parezca para los materialistas de nuestros días hubo en un tiempo una forma de conciencia mediante la cual el hombre consideraba no sólo sus propias percepciones sensoriales como experiencias propias sino también las experiencias de sus antecesores y en aquellos tiempos cuando ellos decían he experimentado tal y tal cosa aludía no solamente a lo que les había ocurrido a ellos en persona sino también a las experiencias de sus antecesores pues las recordaban perfectamente esta conciencia primitiva era en verdad muy confusa y oscura muy vaga si se le compara con la conciencia de vigilia del hombre actual participaba más de la naturaleza de un sueño vívido pero por otra parte abarcaba un estadio mucho mayor que el de la conciencia actual el hijo se sentía conectado al padre y al abuelo sintiéndose como uno solo un solo yo puesto que él sentía las experiencias de aquellos como si fueran las propias y como el hombre poseía esta conciencia y vivía no solamente en su propio mundo personal sino también en la conciencia de las generaciones que lo precedieron y que estaba en él mismo al nombrarse a sí mismo incluía en ese nombre a todos los que pertenecían a su línea ancestral padre hijo nieto etc se designaban por un solo nombre común a todos ellos que pasaba por todos ellos también en una palabra una persona se sentía simplemente miembro de una línea de descendientes sin solución de continuidad y esta sensación era vívida y real investigaremos ahora cómo se transformó esa forma de conciencia se produjo mediante una causa muy conocida en la historia del ocultismo si retrocedemos hacia el pasado encontraremos que hay un momento particular que permanece fuera de la historia de cada nación es el momento en el que un pueblo entra en una nueva fase de civilización el momento en que deja de tener sus antiguas tradiciones cuando cesa de poseer su antigua sabiduría cuya sabiduría le fuera transmitida a través de las sucesivas generaciones por medio de la sangre la nación posee sin embargo conciencia de ella y esta se expresa en sus leyendas en los tiempos primitivos las tribus se mantenían alejadas unas de otras y los miembros individuales de la familia se casaban entre sí se ha demostrado que esto ha sido así en todas las razas y con todos los pueblos y el momento en el que se rompió ese principio fue de la mayor importancia para la humanidad cuando comenzó a introducirse sangre extraña y cuando las relaciones matrimoniales entre miembros de la misma familia fueron sustituidas por casamientos con extranjeros dando así lugar a la exogamia la endogamia preserva a la sangre de la generación permite que sea la misma sangre la que fluya en todos los miembros de la misma familia durante generaciones enteras la exogamia inocula nueva sangre en el hombre y este rompimiento del principio de la tribu esta mezcla de sangre que más o menos pronto tiene lugar en todos los pueblos significa el nacimiento del intelecto el punto importante es que en los antiguos tiempos había una vaga clarividencia de donde han brotado los mitos y las leyendas esta clarividencia podría existir entre las personas de la misma sangre así como nuestra conciencia actual es el producto de la mezcla de sangres el nacimiento del intelecto de la razón fue simultáneo con el advenimiento de la exogamia por sorprendente que yo pueda parecer es sin embargo cierto es un hecho que se sustanciará más y más por medio de la investigación externa y en realidad ya se han dado los primeros pasos en esta dirección pero esta mezcla de sangre que se produce mediante la exogamia es también la causa de la muerte de la clarividencia que se poseía en los primitivos días para que la humanidad pudiera evolucionar y llegar a un grado superior de desenvolvimiento y así como la persona que ha pasado por los estadios del desarrollo oculto recupera esta clarividencia y la transmuta en una nueva forma así también nuestra clara conciencia de vigilia actual ha surgido de aquella confusa y vaga clarividencia que teníamos en la antigüedad actualmente todo cuanto rodea al hombre está impreso en su sangre y de ahí que el alrededor del ambiente modela al hombre interno de acuerdo con el mundo externo en el caso del hombre primitivo era aquel que estaba contenido dentro del cuerpo el que se expresaba más plenamente en la sangre en esos primitivos tiempos se heredaba el recuerdo de las experiencias ancestrales y junto con ellas las buenas y las malas tendencias en la sangre de los descendientes se encontraban las huellas de las tendencias de los antecesores ahora bien cuando la sangre comenzó a mezclarse por medio de la exogamia esa estrecha relación con los antecesores se fue cortando y el hombre comenzó a vivir una vida propia personal comenzó a regular sus tendencias morales de acuerdo con lo que experimentaba en su propia vida personal de manera pues que en la sangre sin mezcla se expresa el poder de la vida ancestral y en la sangre mezclada el poder de la experiencia personal los mitos y las leyendas nos hablan de estas cosas y dicen lo que tiene poder sobre tu sangre tiene poder sobre ti este poder tradicional cesó cuando no pudo obrar más sobre la sangre porque la última capacidad para responder a dicho poder se extinguió con la admisión de sangre extranjera esta afirmación es absolutamente exacta cualquiera que sea el poder que desee obtener dominio sobre el hombre debe obrar sobre él de tal manera que su acción se exprese en su sangre por consiguiente si un poder maligno quisiera influenciar a un hombre tendría que empezar por influenciar su sangre este es el profundísimo significado espiritual de la vida del Fausto esta es la razón porque el representante del principio maligno dice firma el pacto con tu sangre si obtengo tu nombre escrito con tu sangre entonces te tengo a ti por medio de aquello que domina a todo hombre entonces te tendré ligado a mí por completo porque cualquiera que domine la sangre domina al hombre mismo o al ego del hombre cuando dos agrupaciones de hombres se ponen en contacto como sucede en la colonización entonces los que están familiarizados con las condiciones de la evolución pueden predecir si una forma extraña de civilización podrá ser asimilada por los otros tomemos por ejemplo un pueblo que sea el producto de su alrededor ambiente en cuya sangre se haya asimilado este ambiente y trátese de imprimir a ese pueblo una nueva forma de civilización esto sería imposible por esta razón ciertos pueblos aborígenes comienzan a decaer tan pronto como los colonizadores llegan a sus tierras desde este punto de vista es de donde hay que considerar la cuestión y la idea de que se puedan forzar cambios sobre todos dejará de tener partidarios con el tiempo porque es inútil pedir a la sangre más de lo que ésta puede dar la ciencia moderna ha descubierto que si la sangre de un pequeño animal se mezcla con la de otro o de otra especie diferente la sangre del uno es fatal para el otro esto lo conocía el ocultismo desde hace edades enteras si se mezcla la sangre de un ser humano con la de los monos inferiores el resultado es destructor para la especie porque el primero está muy lejos de los segundos pero si se mezcla la sangre de un hombre con la de los monos superiores no se produce la muerte y así como esta mezcla de sangres de diferentes especies animales produce la muerte cuando los tipos son muy remotos así también la antigua clarividencia del hombre no desarrollado murió cuando su sangre se mezcló con la de otros que no pertenecían a la misma tribu toda toda la vida intelectual de hoy en día es el producto de la mezcla de sangres y el tiempo no está muy lejos en el que el hombre comenzará a estudiar la influencia que aquella tuvo sobre la humana vida y entonces se podrá retroceder paulatinamente por la historia de la humanidad cuando las investigaciones partan de nuevo desde este punto de vista hemos visto que la sangre mezclada con la sangre en el caso de especies animales muy diferentes mata y que la sangre mezclada de especies animales análogas no mata el organismo físico del hombre sobrevive cuando la sangre extraña se pone en contacto con otra sangre pero el poder clarividente perece bajo la influencia de esta mezcla o exogamia el hombre está constituido en tal forma que cuando la sangre se mezcla con otra que no le esté muy lejana en la escala evolutiva nace el intelecto por este medio la clarividencia original que perteneció al hombre animal inferior se destruyó y una nueva conciencia ocupó su lugar de esta suerte encontramos que en un estadio superior del desenvolvimiento humano hay algo similar a lo que ocurre en un estado inferior del reino animal en el último la sangre extraña mata a la sangre extraña en el reino humano la sangre extraña mata lo que está íntimamente ligado a la sangre de la tribu la clarividencia vaga y confusa nuestra conciencia de vigilia corriente es por consiguiente el resultado de un proceso destructivo en el decurso de la evolución la vida mental producida por la endogamia ha quedado destruida pero la exogamia ha dado nacimiento al intelecto a la amplia y clara conciencia de vigilia actual aquello que puede vivir en la sangre del hombre es lo que vive en su ego así como el cuerpo etérico en la expresión de los fluidos vitales y sus sistemas y el cuerpo astral del sistema nervioso así también la sangre es la expresión del yo o ego el principio físico el cuerpo etérico y el astral son el arriba el cuerpo físico el sistema vital y el sistema nervioso son el abajo esto tiene que recordarse cuidadosamente si hay que avanzar algo en la vida práctica por ejemplo la individualidad de un pueblo puede ser destruida si al colonizarlo se exige de su sangre más de lo que puede dar de sí porque en la sangre es donde se expresa el ego el hombre posee belleza y verdad solamente cuando su sangre las posee mefistófeles obtiene posesión de la sangre de fausto porque desea dominar a su ego de ahí que podamos decir que la sentencia que ha formado el tema de esta horita ha sido sacada de las mayores profundidades del conocimiento porque en verdad la sangre es un fluido muy especial así mis queridos internautas se finaliza esta transcripción del significado oculto de la sangre autor rudolf steiner espero haya sido de información para todos ustedes y nosotros nos reencontraremos en una próxima oportunidad con un nuevo tema por supuesto y les deseo a todos mucha paz y mucha felicidad hasta pronto amigos sean felices y no 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 Gracias. Gracias. Gracias.